y mohamed pues como están todos tenemos una blogs voy a salir este eran entonces este de pakistán hasta dubai entonces aquí yo estoy despidiendo a mi esposa entonces esto voy a sellar unos documentos aquí eran en este embajado de embajada de méxico entonces este es mi hermano ya vamos a guardar la maleta estoy despidiendo a mi mamá con bueno deseo entonces este ya es un camino en el aeropuerto mira puede ver ya somos el camino aeropuerto en unos un minuto dos segundos puede llegar entonces este puede ver esta mira ya llegamos de la seguridad ya llegamos al aeropuerto entonces éste vamos a extraccionar el carro entonces éste y entramos pues al fin ya llegamos dentro del aeropuerto y puede ver hay mucha gente puede ver mucha gente ahí anda esperando su vuelo entonces buscamos sus puertas son nosotros y deseamos todo el boarding pass y otra vemos pues al fin amigos ya llegué aquí sale de esperar puede ver casi no hay mucha gente ya tengo boarding pass ahora ya voy a esperar de hasta que llegue el vuelo yo tengo vuelo tengo que volar hasta las 4 apenas lleva a las 2 me falta dos horas entonces aquí esperamos y puede ver ustedes aquí muy poca gente hay todavía y vas a ver que ahorita llega mucha gente no te van a ver ustedes entonces éste ahí está la negocios puede comprar tu botanita tu café y cualquiera cosas menos alcohol porque ya saben aquí probido entonces éste de repente mire fun ya llegó más gente mucha gente ya llegó ya es de anda desesperada vuelo ya también llegó está cargando maletas de la gente entonces éste ya estamos listos para subirse el avión pues ya está recibiendo el boarding pass llamamos el camino para el vuelo puede ver mire ahí está el negrito está grabando miren nada más mira mira nada más entonces éste y ahí está la vuelo de son nosotros mire y puede ver ustedes entonces está chavo está viéndome a mí que qué estás hablando este esta persona ahí está el control de aeropuerto puede ver ahí está la batería de pakistán aquí se controla todo el vuelos que llegan y despegan entonces sobre está subiendo ese avión y pues al fin ya llegué a mi acento mira y puede ver mucha gente a mí me tocó es de la ventana pero ahí estaba un huel gordo que no me dejó subir pues ya despegamos amigos entonces éste puede ver mira la cosquilla el cuando sube el vuelo de verdad y éste es avión de dubais que es avión chiquitos que salen de mi ciudad dice fly dubai ahí puede ver su alitas que dice fly dubai mira qué bonita está vista porque ya mira ya ya está la noche ya aprendió el foco ya a punto de llegarnos a nosotros el dubai ya estás volando arriba arriba de su arriba ciudad de dubai el avión entonces no tenía lugar lo dio otra vuelta otra vez para que le dara el chances para bajarse pues ya casi bajamos ya está bajando poco a poco el avión para pegarse la pista puede ver ustedes mire mire ya a punto de pegar entonces es ciudad muy grande puede ver ustedes y la verdad y muy bonito dubai yo fui dos veces cuando fui por mi visa en ciudad de méxico de mi de por mi visa en dubai ahí lo vi yo lo conozco pero nada más voy a usar para su aeropuerto para irme eran si voy a ser escala nada más puede decir no ando poco de nervio pero discúlpame primero primera vez grabando la silbos mientras de vídeo si pero voy a mira ya puede buscar su puerta para dónde vas a bajarse todos personas mira mira ve mis paisanos mira sana desesperada para que de bajarse de volada la verdad son locos yo tranquilo me siente si dijo ahorita que se baje la gente y yo me bajo no pues al fin ya me bajé mira puede ver ahí está esperando los autobuses para mí que señor mohammed que se baje mira puede ver ahí está el vuelo todos miren nada más y ahora vamos a subir este autobús este autobús vas a llevarse a nosotros el terminal ya pues ya me metí dentro del autobús puede ver toda la gente anda unos sentados unos parados entonces este esta terminal autobús vas a llevarse a nuestro terminal 2 que donde estás otro vuelo de nosotros entonces como ya estás pasando el autobús y el ovil ahí vuelo flight duvail lo que yo viene está cargando para otra persona para otro destino me dejé un poco grabado un poco el vídeo para ustedes entonces mira puede ver es aviones diferentes diferentes todo el mundo se va todo el mundo se va al duvail aviones de todo el mundo la verdad su terminal son cuatro terminales es increíble y muy grandotas es la verdad muy grandotas si puede ver mira por a flight duvail uno es igual grave pero son más más dice que son más grandes pues ya vamos a subir otro autobús que esta vas a llevarse a nosotros de terminal que es además terminal 2 pues yo estoy solo y mira puede ver chofer y yo nada más puede ver amigos la verdad mira pues chofer está solo vas a vas a manejar y yo aquí solo platicando con ustedes bien tengo mucho sueño mis ojos se me puede ver está bien rojo pues este ahorita nos vemos lo dije pues al final amigos ya llegamos a terminales a nosotros la puerta ve uno puede ver atrás mire ve uno ahí está mucha gente sala de espera para volarse eran es igual país un musulmán sí entonces mira puede ver qué bonito está el aeropuerto mira puede ver limpiecito y todo y ahí está disfrutando la red disfrutando de la gente su alimento su comida sí pues sobre tan subimos pues al fin ya llegué ya subí el avión de eran que vas a llevar igual es mira poder ya está subiendo la gente mira ya me tocó de la ventana otra vez mire nada más ahora yo estoy solo mira ya me tocó de la ventana mire puede ver está bien bonita el avión más lujosa que la otra que yo viene de mi país la verdad parecía bueno autobuses no pero está bien mucho mejor que lleva su pantalla sus sillas mejores puede ver ustedes mire mire ve las pantallas dice nombre de acento cta ct b puede ver mire este avión mucho mejor que el otro y la misma línea flight way pero es mucho mejor el avión hay clase no ya saben ustedes mira entonces ya está el camino para corriendo para volarse el avión si está corriendo para volarse mira puede ver ustedes entonces está ya ya está listo para despegarse si pues ya despegó amigos puede ver ustedes su edad de dubai mira nada más la pista sabión hasta abajo mira es un es una locura la verdad puede ver cómo está el dubai mira esto su edad se ve muy muy chingón la verdad puede ver ustedes pero el del día se ve se ve más 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 difícil puede ver bien claro mira mira puede ver ustedes cómo se ve bonito hermoso eh miren nada más puede ver ustedes ya vamos ahora vamos a volar iba del mar mira puede ver ahí se ve es pura agua abajo ya está saliendo de dubai el avión pues mira ahí sale te lo dejo en la mapa final destino teherán mira dubai a teherán es un ciudad pues al fin ya llegamos eran su edad de teherán entonces este ahora vamos a la inmigración entramos y en su edad pues debe ver ustedes la gente miren ahí vamos para caminando para inmigración y este y ahorita conseguimos un taxi y vamos al hotel no pues al fin amigos ya consigue un taxi que viene a cobrar como 30 dólares la verdad pero yo dije yo te va a dar 15 dólares si te animas y vámonos voy voy otro taxi no desea darme 20 dólares ya son 3 de la noche ya sabes cómo son no entonces ya dije ya pues ya llévame un hotel pues ya me llevo el hotel es la ventaja que hablaba inglés y la verdad hablaba inglés y pues mucho me ayudó y me llevo un hotel y pues ya llegué el hotel mira puede ver ustedes el hotel está de cuatro estrellas está bien lujoso el hotel y incluido desayuno pues ya me lo dieron mi cámara ya voy el camino para mi cuarto puede ver está hay muchos cuartos frente y muchos cuartos hay no pero está otro muy grande y me lo dio 211 y cámara entonces si voy entre pues ya el fin yo estoy en mi cuarto puede ver ustedes tengo mucho sueño puede ver mis ojos como está rojo mire nada más mira mire nada más anda un poco resvelado por hoy ya te voy a dar ahora vistazo de mi cuarto puede ver también bonita bien grandota mira esas dos de cámaras mira puede ver ustedes y ahí está una pantalla ahí está el tocador para ponerse guapo no mira ahí tendrían a ponerse guapo ahí está refri puede ver ese refri a ver qué que hay mira hay dos botellas de agua un dos platas de pepsi mira puede ver el pepsi como se escriben en farsi pepsi mira su lengua ellos pepsi sí entonces está el agua y esta dulce está bien rica la verdad está bien rica preparada eh y la verdad no sé de quién preparan pero está bien rica mi esposa lo probó en méxico en la feria de ciudad de méxico y la verdad lo voy a llevar para ella para que lo pruebes no mira ahí está pues ahí están sus cuadros que la pusieron en la pared no entonces este puede ver este cuarto bien ancho bien grandota la verdad a mí me gustó mucho la verdad mira puede ver ustedes pues ya te mostraré el baño mira puede ver el baño no mira ahí está para secarse tu pelo también después del baño ahí están las dos toallas si cancel para bañarse si y ahí está la taza para tirarse la basura no si puede ver usted pero acuérdense porque aquí se lava en la cola con agua puede ver la manguerita eh pues este aquí aquí así son eh musulmanes puedo la persona no quiere lavar con la agua pero ahí está el papel de todos modos no hay problema mira puede ver ahí está el papelito igual eh pues este ya puede ver este hotel mira lo grabé un poquito para que vean ustedes bien bonita mira nada más está bien bonita el hotel mira puede ver ustedes bien bonita mira ahí está su arte de ellos puede ver mira su arte pura hecha el mano pues pues la mañana yo llegué para desayunar puede ver hay mucha gente disfrutando su alimento desayuno y ahorita vamos a probarnos a ver qué tal hay desayunos su comida está muy grande mira puede ver puede ver puede ver la gente disfrutando pues yo me sirví un poquito primero y una un vaso de jugo de manzana puede ver estaba bien rica la verdad bien rica entonces ese tipo como pizza pero es un tortilla de ellos y llevaba arriba el queso y dentro estaba carne molida obvio de res no de porco no porque allá no como no hay puerco ni comen puerco y ni comen puerco pura comen halal entonces la verdad estaba bien rica me sirví dos veces la verdad entonces estaba dulcecito ahí están dátiles una fruta es dátiles su dulce de ellos no de la mañana dice yogur pues dátiles de eso lleva miel su dulce de ellos lleva natas yogur pepino tomate puede ver la cocina puede ver la perdón donde hacen la gente desayuno puede ver mire que está grandota si mira la gente está disfrutando sus alimentos mire pues aquí me salí después del desayuno para cambiar monedas para dinero de aquí mira puede ver qué bonito está pues de ahí mira andaba buscando lo pregunté una persona que dónde está la money exchange para cambiar monedas de aquí pero me dice que todavía es muy temprano como ocho de la mañana entonces como no cambié de la hora de aquí yo traigo siempre la hora de mi país hay diferencia de dos horas de mi país hasta eran entonces este andaba buscando no me encontró pues y ahora tomes algo no pues ahí me quedé disfrutando la clima mira puede ver bifrascura atrás puede ver la calle ahí está frente del banco y ahí está el hotel donde yo estoy quedando puede ver está tan grande la verdad me encanta muy grandota este hotel pues al fin este ya me llegué el dentro ahora te voy a mostrar y el billete de aquí la verdad me fue cambiar me entré y lo pregunté a recepción me dijo que te lo cambiamos aquí entonces yo le cambié 20 dólares y me lo dio me lo dieron harta de lana y la verdad es mucho dinero de aquí no está valor no está valorada su moneda de aquí entonces este ahí te voy a mostrar ahora billete de aquí pues ahí está mira usted millonario mira puede ver usted mire nada más me lo dieron 20 dólares me lo dio esta lana imagínense nada más mire mire nada más tanta lana me lo dieron mire ese de 50 millones de rupilla si 50 mil real se dice real era ni real así se dice mira está igual 500 mil si está por deber 100 mil el billete de 100 mil son nuevos si mira entonces esto yo que lo cambié 20 dólares son 20 dólares puede ver ustedes mira 20 dólares que a mí tanto harta de lana me lo dieron la verdad entonces este a ver qué alcanza con eso dinero no mira esa de 500 mil ajá entonces este puede ver mira de 100 mil y este ahorita ver qué alcanza con eso no pues de aquí entonces me voy ahora a salir este embajada y vamos a gastarnos a ver qué tal alcanza con este dinero entonces este ahí ahorita me voy a salir embajada de méxico para seguir mi documento y ahorita nos vemos pues ya vamos a bajar ahí está la hablador entonces al fin ya me busqué el taxi es el señor que me vas a llevar esta embajada de méxico puede ver este señor no habla inglés pero habla su lengua farsi pues ni modo que no entendemos de él ni de mí yo ni de él pues me vas a llevar embajada de méxico entonces este voy a sellar unos documentos en teherán si tiene mi país en la embajada pero ya lo llevaron este teherán no está embajada de méxico en mi país entonces este a ver ahorita vamos llegamos y puedo mostrar en la calle es mira puede ver la calle es está estaba mucho bastante frío eh bastante frío amigos eh puede ver en la calle es mucho frío en la montaña está tapada de nieve mira son taxita amarilla una cosa quiero bien claro para decirte a ustedes amigos porque aquí puede taxi personal porque tú traes en un carro tu propio carro tú puedes manejar en personal como tipo taxi no puedes manejar tipo taxi no hay problema nadie te dice nada no qué chido esto la verdad me gustó mirar la carretera bien limpiecita lloviendo el taxi tan se lo jaló una velocidad del carro para llegar más rápido porque ya se me pasaba la hora porque tenía una cita de la una pues ya es casi aquí veníamos ya cayendo nieve mira puede ver la calle es esta nada sin pura nieve está caído está cayendo mucho frío ahí aquí se dice baraf baraf así se llama nieve se dice baraf entonces casi de punto de llegar a nosotros en embajada de méxico si mira puede ver estamos buscando aquí el señor andaba preguntando y este yo estaba grabando para ustedes para que lo vean como anda tapado el carro de nieve mire nada más puede ver ustedes en las carreteras arboles si puede ver mire la verdad está bien me encantó la clima eh la verdad me encantó la clima estaba mucho frío mire nada más puede ver esto me encantó la clima entonces sigue estaba formado la gente para esta carretera esta carretera estaba la bajada de méxico no pero si este sigue en camino amigos pues este mira puede ver cómo hay nieve como hay nieve si la gente está está muy tranquila aquí la gasolina es muy barata el gas casi regalada dos pesos kilo si y aquí se paró el señor porque no no entendía va dónde se la bajada entonces fue adentro para preguntar un negocio dije mientras cayendo nieve voy a grabar andaba el sentado la saqué mi teléfono y se grabé mira está cayendo nieve nada más de volada no entonces este mira pues al fin ya llegué la embajada de méxico puede ver la bandera de méxico pues qué crees que aquí me encontró un muy paisano que se llama atic pero yo lo digo pelona es de mi de mi ciudad es en dos horas lajor entonces aquí está diciendo viva méxico yo le dije viva entonces este ya salimos de embajada lo dejamos documento puede ver la bandera ustedes ya subí el taxita lo pagué 20 dólares ida y regresa y esperará de una hora entonces me lo dejé el documento yo vinía aquí por tres días y me regresará a mi país pero no dice que va hay mucha gente hay muchos documentos tienes que tardar mínimo 10 días o máximo una semana entonces este ni modo tengo que esperar entonces si vamos a regresar al hotel hay que cambiar la fecha de boleto porque no me van a acosar pues aquí estamos en el camino para regreso del hotel me llegaba la la ruta muy hermosa me cantaba por si lo grabé para ustedes para que lo vean si entonces si se mira puede ver este árbol se ve mucho secos casi no hay no se ve nada verde porque no es clima pero cuando está el calor se ve bien verdecita pues lo dejamos unos vídeos de hotel que donde me quedé mira puede ver de arriba está bien grandota el hotel eh mira puede ver otro está muy grandota puede ver mire nada más si ahí está la gente disfrutando su alimento ahí está la barra si entonces este dije me quede esta no grabé porque lo dejé entonces lo grabé para ustedes lo vean puede ver su arte de ellos mira ve esta la recepción de la frente eso es un arte de ellos mira puede ver según dice que eche la mano pero quién sabe no que se ve pero eche la mano pero no sé quién sabe mire entonces aquí de me bajé mira puede ver que yo estoy bajando de escalera dice este ahí está la gente con su maleta hace su computadora su cosa recepción mira puede la gente disfrutando su wi-fi todo ya sabes que como son mis madres no cuando no hay nada que hacer mira también puede sentar disfrutando hablando con su familia no pues este amigos pues aquí terminamos el vídeo puede ver mira le dejo un vídeo de pescadito pueden ver ustedes y lo aquí terminamos el vídeo y compartiendo más vídeos la de allá que lo la calle y todo pues no se vayan a olvidar like subscribe share por favor y lo vean vídeo completo completo y entonces este y muchas gracias hasta el próximo nos vemos bye alaafis